Llevo aquí en Estados Unidos un año y el objetivo de venir aquí fue precisamente darle un poquito de profundidad a mi carrera científica. Después de estar toda mi tesis trabajando en esclerosis lateral metrófica y el sistema endocannabinoide, el cambio de temática a Alzheimer y exosoma será como un challenge, un nuevo reto a mi carrera científica. Entonces fue una oportunidad de cambio. Me llamo Francisco Espejo Porras y soy investigador postdoctoral en la Universidad de Taft aquí en Boston, en Estados Unidos. Soy doctor en bioquímica, biología molecular y biomedicina, pero básicamente estoy centrado en el trabajo de neurociencias. De manera sencilla lo que hago es estudiar la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista de origen de la enfermedad. Trabajo en el campo de los exosomas, que son pequeñas cápsulas que sirven como mensajeros entre los distintos tipos celulares que tiene nuestro cerebro, de neuronas astrocitos, astrocitos en microglía, que pueden dar origen a ciertos aspectos de la enfermedad de Alzheimer. Mi tesis o todo mi trabajo que realicé en España estaba centrado desde un punto de vista farmacológico, en el que después de caracterizar la enfermedad con distintos modelos, utilizaba esos conocimientos para aplicar o seleccionar un tipo de cannabinoide en el que podría ser beneficioso para ese tratamiento de la enfermedad. Aquí la idea es entender la enfermedad de Alzheimer, no tanto buscar un tratamiento, sino entenderla de manera de por qué se está produciendo desde la parte, como he comentado, de los exosomas, que son unas pequeñas vesículas que sirven de señales mensajeras entre los distintos tipos celulares que hay en nuestro cerebro. Uno de los sitios donde paso muchísimo tiempo es aquí en el micro, porque tengo que, a la hora de estudiar mis muestras, tanto sea de los animales, de mis modelos animales o de mis células in vitro, es aquí, tengo que mirar muchísimas fotografías, tengo que hacer muchísimas fotografías para saber exactamente cómo están afectando esos exosomas, la aparición o de ese betamiloide, que es una de las características de la enfermedad de Alzheimer, o cómo afecta simplemente a la fisiología o a la estructura celular de lo que estoy estudiando. Pues en esta pantalla lo que se puede ver, por ejemplo, es de cultivos celulares de microglía, que son las neuronas que harían de sistema inmune de nuestro sistema nervioso central. Estas células tienen un papel relevante a la hora de eliminar las placas de betamiloide y lo que estoy haciendo aquí es, o mostrándolo, es cómo pueden ser afectadas o si estas microglías son capaces de capturar esos exosomas de otro tipo celular, en este caso, exosomas de neuronas. De manera más sencilla, estas células en color rojo de microglía están obteniendo o están capturando estos puntitos verdes, que serían los exosomas que vienen de las neuronas. Llegué aquí a Estados Unidos hace un año y el objetivo era básicamente hacer un postdoc. Había realizado mi tesis doctoral en la Universidad Complutense, en el laboratorio de Javier Fernández, y realmente tenía la sensación de querer dar un poquito de proyección a mi carrera científica y para ello es necesario hacer un postdoc. Con el aliciente de que la ciudad de Boston, aquí en Massachusetts, puede ser posiblemente la ciudad que concentre el mayor núcleo científico que hay ahora mismo en el planeta, con lo cual, si quiero seguir adelante con ello, posiblemente aquí es donde pueda encontrar aún más oportunidades con vistas a un futuro, ya no solo a nivel científico, sino a nivel personal. Es una ciudad bastante cómoda y bastante sencilla, ya no solo si te gustan un poco los deportes, que tiene ahí bastante diversidad, sea fútbol americano por si te quieres empezar a interesar por el tema, sea bronfesto o raceball, pero aparte de todo eso, es bastante social. No, a lo mejor no es tan caótica en la manera positiva como Nueva York, pero es sencillo, es muy fácil vivir aquí. Eso sí, los inviernos no tienen nada que ver con los inviernos de España o de Madrid. Colaborar con Necusa, desde luego, influye muy positivamente en el día a día. Cuando cambias de país y te metes en un trabajo así, bastante a lo mejor más inclusivo, con nueva ciudad, casi sin nadie que conozcas, etc., poder colaborar en una manera distinta a lo que es tu trabajo, pero que sigues siendo científico, ayudando a gente a comprender de una manera divulgativa temas básicos que son para mí, ensalza un poco el hecho de que lo que estoy haciendo aquí puede tener ese valor positivo de lo que estábamos hablando. En cinco años me veo posiblemente con más canas, si cabe. La verdad no lo he pensado, sinceramente. Siempre desde que acabé la carrera, incluso durante la carrera, he intentado ir paso a paso. No es que no me quiera marcar metas, pero sí que me ayuda a ir en el día a día, así que dentro de cinco años, pues, si sigo aquí bien, si he vuelto a España porque la oportunidad lo merece, pues también bien, y si no, pues ya te diré en cinco años dónde estoy.